¡Suscríbete! 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 Ya estamos asustados que nosotros para cruzar. ¡No seguiste! ¡No seguiste! ¡Ay Dios! ¡Me cuernea un toro! ¿Viste cuando hay días en los que no estás para correr una carrera? Bueno, esta carrera está espectacular. Pero no sé por qué no me siento con mucha energía hoy. Se supone que iba a correr 15 kilómetros. Y no estoy pudiendo terminar 8. Básicamente, en una carrera genial, estoy teniendo un día de mierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Ricky! ¡Que se enfríe el de Bondeola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!